Quizás he de aceptar que en este atroz lugar más vale actuar y no dudar Por flujos contrariar en mí hay un pesar que ya prefiero no llevar Y ser así libre, sí, libre, sí, sí Y ser así libre, sí, libre, sí, sí Libre, sí, libre, sí, sí De aquí